¿Qué tal? Buen día, Martín. Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto, doctora. Eso está muy amable. Bueno, para consultarle, porque ya desde hace un tiempo que veníamos hablando del desarrollo de test-test, pero ahora ya oficializado, aprobado por la ANMAT, significa que ya se puede empezar su distribución en el país. Sí, sí, así es. El desarrollo lo hicimos, como comentabas, en el laboratorio del Instituto de Nuevares, por investigadores de CODICET, y la semana pasada lo aprobó la ANMAT, con idea de empezar la producción esta misma semana. Es buenísimo. ¿Y qué características tiene este test que han desarrollado? Bueno, el test es un ensayo que se hace en los laboratorios, en los laboratorios de análisis clínicos, demora entre dos y tres horas, y lo que puede detectar es una proteína del virus del dengue, producido por los cuatro tipos, ¿sí? Bien. En la sangre. O sea, cuando una persona está infectada con el virus del dengue, esta proteína del virus circula en nuestra sangre, y el test lo que permite es justamente detectar a la proteína. Bien. Entonces, al profesional de salud le dice, esta persona está cursando una infección con el virus del dengue. Bien, bien, bien. ¿Y permite determinar qué serotipo se trata, o eso ya es otro examen que hay que hacer? Claro. No, este test lo que permite es saber si tenés o no tenés dengue, porque detecta las cuatro, las proteínas de los cuatro virus. Después hay otros test que podrían servir para decir qué serotipo es en particular. Claro, claro, está bien. Ahora, un dato particular es que destacó, es para uso de profesional en laboratorio, es decir, no es un autotest. Claro, claro, no, es un test que usa un profesional bioquímico. Claro. ¿Y cómo fue el trabajo de desarrollo, doctora? ¿Desde cuándo que vienen trabajando en esto? Bueno, a ver, si lo vemos con un poquito de perspectiva, en nuestro laboratorio hace muchos años que trabaja con el virus del dengue. Sí. Tenemos diversos proyectos que apuntan a entender cómo funcionan las vacunas, incluso las que se están usando ahora, las que se están desarrollando, tratar de aportar información para mejor, mejores vacunas, para el desarrollo de antivirales, para entender cómo funciona el virus. Pero después de la experiencia que tuvimos durante la pandemia, donde trabajamos en forma muy estrecha con profesionales de la salud, de distintos hospitales del país, distintas clínicas, con ministerios de salud, autoridades de salud, quedó como una red de interacción que ahora la utilizamos para este desarrollo. Surgió la necesidad de tener esta herramienta para afrontar un posible brote de dengue, después de lo que nos pasó el verano pasado, con tantos casos. Entonces, a partir de ahí, surgió la necesidad y empezamos a trabajar en esto en el marco de un proyecto que subsidió el ex-MINCIT, el ex-Ministerio de Ciencia, que consiste en apoyar a redes federales de distintos laboratorios que trabajan en temas relevantes para el país. En el caso nuestro, la propuesta fue hacer diagnósticos de enfermedades desatendidas o relevantes para nuestro país y la región. Dentro de esa lista de temas estaba el dengue. Entonces, comenzamos a trabajar en esto a fin del año pasado y después de hablar con distintos profesionales de salud, fue evidente que esta herramienta en particular podía ser muy útil. Y hace unos cinco meses comenzamos a trabajar en esto en particular y el desarrollo lo hicimos en el transcurso de este tiempo con validaciones en distintos lugares hasta que llegamos a la validación y a la aprobación por ANMAP. Claro. Ahora, esto es muy bueno porque genera varias posibilidades, ¿no? Primero es depender menos de productos extranjeros en un momento donde dólares no nos sobran. Y segundo también, pensar en algún momento, usted lo dijo, es importante este producto para la región, exportarlo también a otros países. Sí, claro. O sea, empieza desde el desarrollo en el laboratorio, lo va a producir una pyme nacional, que se llama Lemos, y a partir de ahí, por medio de un convenio entre el CONICET, el Instituto Leluar y Lemos, este kit puede llegar a los distintos puntos de nuestro país y eventualmente también ser exportado a los países de la región. Claro, es importante. Generando divisas y las ventajas son muchas. Sí. En principio, nuestro primer objetivo fue poder abastecer a nuestro país de este reactivo que puede llegar a escasear en el momento que más se necesita. Sí, por supuesto. Me imagino el costo también debe ser bastante más bajo que importar algo de afuera. Y sí, ese es el objetivo, tratar de que llegue al lugar de uso, al menor costo posible, para ampliar la disponibilidad del reactivo, ¿no? Claro, claro. Doctora, ¿el funcionamiento cómo sería? ¿Una pequeña muestra de sangre y con eso ya se lo puede hacer al test? Sí, 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 sí. Es sacarse sangre y los profesionales hacen el ensayo, que consiste en ver el cambio de color de una reacción, si está o no esa proteína. Y en función de eso, luego se mide la intensidad del color y con eso se da una respuesta si la persona está infectada o no está infectada. Claro. Y poder decir que una persona está o no infectada en forma temprana es muy importante. Temprana me refiero cuando está cursando la infección. Claro. Primero, porque el profesional sabe cómo atender a esa persona sabiendo que tiene dengue. Y segundo, por un tema preventivo, de que si esa persona está en condiciones de volver a su vivienda, que en general hay que hidratarse, que se tiene un protocolo para controlarse, también evitar que esa persona esté expuesta a picaduras de mosquitos. Claro, sí. Porque si una persona está infectada, está cursando una infección y la pica un mosquito, ese mosquito se lleva la sangre con el virus adentro, el mosquito también se infecta con el virus y puede transmitirlo a otra persona. Claro. Entonces ahí se puede tomar de caudas para que el grupo familiar no se infecte, por ejemplo. Claro. Doctora, ¿tiene algún margen de error? Es decir, ¿puede dar algún falso positivo o falso negativo? Sí, la sensibilidad y especificidad del test son muy buenos. Sí, la especificidad es del 98%. Claro, casi perfecto. Sí, o sea, está entre el 98% y el 99% ambas características, o sea que anda muy bien el test. Claro, o sea que genera mucha confianza. Sí, sí, anda bien, es comparable a los test que vienen de Estados Unidos y Europa, e incluso mejor que varios de ellos. Claro, bueno, espectacular, aparte de desarrollo nacional que es lo más importante. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a vos, Martín, que tengas buen día. Igualmente para usted. Hablamos con la viróloga del CONICET, Andrea Garmanich.